Vamos a conocer las cámaras del Galaxy S20 Ultra De este enorme pack de cámaras que tenemos acá en la parte trasera En realidad 3 son las que vamos a usar en el día a día La principal es esta de 108 megapíxeles Después tenemos abajo la gran angular Y debajo tenemos un zoom híbrido que tiene 10 aumentos natural, óptico O si no podemos llegar de una manera digital, artificial, hasta 100x 100 aumentos También tenemos un micrófono, un flash LED y también un sensor de profundidad No es ninguna novedad decir que es probablemente una de las mejores cámaras del año Pero no es solo por su calidad, sino también por la gran versatilidad que tiene Y todas las opciones que nos da su aplicación Una vez que estamos en la aplicación del teléfono, la cámara de Samsung de toda la vida Tenemos un montón de opciones, así que vamos a conocerla Este es el primer vistazo cuando apenas lo abrimos Que tenemos en la parte superior primero, acá que son unos filtros de color Que podemos ir agregando y personalizando a nuestro gusto También se puede modificar la intensidad y crear filtros predefinidos con nuestro nombre Para identificarlos rápidamente Si tocamos acá en cara, podemos cambiar por ejemplo el tamaño de la mandíbula o de los ojos Lo que tenemos al lado es el tradicional Live Photos que popularizó Apple Que es que nosotros hacemos una captura y guarda unos segundos antes y después de la foto Entonces vamos a la fotografía y tiene un pequeño movimiento Y vemos la reacción del sujeto en que estamos tomando la foto Después también tenemos para cambiar la resolución Desde acá se sacan las fotos en 108 megapíxeles, no es desde los ajustes Sino que desde acá Acá nos avisa que es una foto, va a ser un poco más pesada Pero tenemos dicha resolución Después lo básico, temporizador 2, 5, 10 segundos Flash activado, linterna o apagado Y después si los ajustes de resolución Y acá vemos, tenemos este optimizador de escena Sugerencia de composición Que nos va a aparecer una pelotita en pantalla Detectando con inteligencia artificial Donde quedaría mejor la toma Así que nos sugiere según lo que detecta el teléfono Cuál es la mejor foto Y también tenemos acá para configurar la resolución de video Recordemos que este teléfono graba hasta en 8K Y también en 4K a 60 fotogramas por segundo Si nos vamos al modo de video Tenemos otras opciones Acá también tenemos la resolución de video rápidamente Acá la super estabilización Nuevamente flash apagado o desactivado Y esto es un extra que usa el sensor 3D Entonces una vez que escaneamos el escenario O nuestra habitación mejor dicho Podemos dibujar en el aire Y esto la verdad que funciona a la perfección Tiene muy buena orientación este teléfono Y nos detecta bien donde dibujamos con todos sus sensores Captura única es algo que trajeron los S20 Que nosotros podemos seleccionar acá Cuánto tiempo queremos cubrir esta captura única Por ejemplo desde 5 hasta 15 segundos Y lo que hace esto es que Nosotros una vez que le damos a capturar Vamos a darle ahí Y nos graba 5 segundos de algo que esté en movimiento Y luego nos hace las mejores tomas Y nos pone filtros personalizados Si deslizamos hacia la derecha y nos vamos a más Tenemos otros tipos más Para hacer fotografía o video Acá vamos a ver los que más me parecieron interesantes Con configuraciones novedosas Es dentro del modo profesional Que esto de fotografía Tenemos obviamente como ya tenemos hace rato El ISO, el tiempo de exposición Apertura, foco Y también acá para cambiar el tono Contraste y acá crear Modificarlo antes de hacer la toma Y tener todo configurado a nuestro gusto Pero lo mejor de esto Es que si nosotros nos vamos al modo profesional Tenemos la opción de hacer lo mismo en video Que esto antes no estaba Entonces antes de configurar estos valores de cámara manual Todo como nos queremos hacer nosotros Podemos cambiar también el micrófono Si queremos que use el micrófono frontal El micrófono de atrás O que grabe todo el sonido ambiente Gracias a su potente procesador También tenemos la opción videodinámico ¿Qué es esto? Es lo mismo que hacer una foto en modo retrato Pero en formato de video Nos va a grabar el sujeto en foco Mientras que lo que está detrás de él O a su costado se va a ver desenfocado Lo que me pareció muy curioso de este S20 Ultra Es que si nosotros nos vamos al modo cámara super lenta En los demás S20 En el S20 y en el S20 Plus Tenemos una grabación super lenta De 960 fotogramas por segundo Mientras que en el S20 Ultra El más caro de los tres Lo hace solo a 480 fotogramas por segundo ¿Por qué es esto? En realidad lo hace a 480 fotogramas por segundo Y luego digitalmente lo estira a 960 O sea no es el mismo resultado real Que si lo hacemos en el S20 o el S20 Plus Esto es porque probablemente Este sensor de 108 megapíxeles No tenga la capacidad técnica necesaria Para lograr este resultado Mientras tanto los voy a dejar con algunas fotos y videos Que estuve grabando este tiempo Mientras probé el teléfono Para que vean los resultados Y la increíble calidad que tiene este pack de cámaras Sobre todo también de la posibilidad de hacer aumentos Y tener grandes resultados Yo lo que más les recomiendo Es que hagan fotos de hasta 30x de zoom Si hacemos fotos con un aumento de 70x Ya va a notarse un poco borrosa La imagen ruidosa Esto de los 100 megapíxeles Es más marketing que otra cosa Claramente Podemos llegar a hacer la foto en 100 megapíxeles Pero no va a ser para nada de vistosa Y no va a ser de la mejor calidad Si lo hacemos hasta 10 o 30 aumentos Va a tener un resultado muy bueno Digno de compartir en redes sociales Y hacer una foto en esta cantidad de aumentos Es algo muy destacable Que no cualquier teléfono lo logre hacer ¡Gracias! 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 Esto ha sido todo por hoy Si te ha gustado el video No olvides dejar tu me gusta Suscribirte acá abajo Para estar al tanto De las últimas novedades Del mundo de la tecnología Y recordá visitarnos Y seguirnos en nuestras redes sociales Donde hacemos posteos Con noticias De lo más destacado A diario Nuevamente Gracias por pasar Nos vemos en la próxima ¡Chau chau!